Le doy una hora. ¡Una hora! Si no, van a saber de lo que soy capaz. ¿Pensaron que estoy mamando gallo o qué? ¡Usted sabe cómo es que se revientan los sapos! ¡No, no, no! ¡Esperé! ¡No me bate! ¡No me bate, Sarmito! ¡Yo hago lo que sea! ¡Perdóneme la vida, Sarmito! Usted me hizo perder mucho billete con ese cargamento. ¡Y yo se lo repongo! ¡Y yo se lo repongo! ¡Y yo se lo repongo! ¡Y yo se lo repongo!